Hola niños y niñas, mi nombre es Esperanza y les voy a cantar la siguiente canción. Espero que les guste. Uno, dos, tres. Nuestro cuerpo sano debe estar Y cuidarlo es muy esencial Las rutinas son muy importantes Por eso debemos desayunar, almorzar, tomar once y cenar Todos los días vamos a jugar Y también nos vamos a cansar Nuestro cuerpo necesita dormir y reposar Para que crezcas sano y te sientas genial Muchas gracias por escuchar Chao, que estén bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!